¿Cómo vamos a decir grosería? Nos encontramos en la residencia antigua de Marcelina. Una gran mujer, una mujer muy luchadora. Al igual que mi viejita linda. Y de Nicolás Perdomo. Y aquí está el mudito. El mudito, ese viejo, ese condenado yo. Ese viejo tiene como 70 años, ¿verdad? Más o menos. Más o menos tiene como 70 años. Bueno, y... Pero es el mayor de todos. Sí, no, pero yo no sé qué le pasa a ese mujer. ¿Tú crees que me habla? No. No, bueno, no te digo más bien. Este... Este... No, es un placer. Y como nosotros estamos pendientes de todo. Porque las necesidades que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Todas esas cosas lindas. Que gracias a Dios. Y que el Señor, como dice la cosa, no aprieta pero no ahorca. Ajá. Y Dios, nuestro Señor, pues es el que nos ayuda. No le pidamos riquezas monetarias a Dios. Pidámosle el pan nuestro de cada día. Y ahí no nos fallará. A mí, para mí es un placer mantener en estos videos a... Ah, Nectalí. Este... De verdad, que Dios te bendiga. Amén.